Ok, listo. Está grabando. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, como les decía, este día, aparte de las preguntas que tengan, sí, me pueden hacer preguntas. Con todo gusto voy a ayudarles. Entonces, si yo no puedo responder algo en este momento, yo me voy a tomar el tiempo, les voy a escribir personalmente o voy a hacer algún video para responder a todas sus dudas. Sí, como les decía a los chicos que ingresaron primero, Sebastián les había comentado un poco de mí. Yo también estoy estudiando esto de informática y bueno, sí, no conozco absolutamente todo. Sí, conozco ciertas cosas también. Y bueno, es la idea aprender. Sí, más que todo estoy aquí para ayudarles en lo que en lo que pueda. Sí, las consultas que tengan, si han tenido problemas con sus tareas, voy a ayudarles con todo gusto. Sí, entonces les decía, bueno, la idea del día de hoy es más que todo utilizar estos temas que ya han sido vistos, como la secuencia de escapes, los strings, la entrada por consola. Entonces, bueno, estaba pensando en un ejercicio y pensaba quizás, es un ejercicio práctico, lo había hecho ya en, 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 hace un tiempo atrás, utilizando otro lenguaje de programación, en este caso Java, pero vamos a hacer lo mismo en Python, ¿sí? En sí, no es muy complicado. La idea sería dibujar una, una vaca. Bueno, quizás no, no a la perfección, se tendría que ver más o menos así. La idea sería esto y bueno, la pregunta sería, ¿cómo dice la vaca? No sé si alguno de ustedes me puede decir. Les agradecería mucho si participan en el chat, por favor, o también activan su micrófono, quizás sus cámaras. De esa manera será mucho, mucho mejor, ¿sí? Chicos, ¿me pueden escuchar ahí? Correcto, correcto, Carla, sí. Bueno, no sé si, si, si desean, por favor, me ayudaría mucho si activan su micrófono y me hacen las preguntas, ¿sí? Tengo algunas batallas, ¿correcto, Carla? La vaca dice mu. Y bueno, en este, en este sentido, a pesar de que, bueno, es así, ¿no? Así nos enseñan desde, desde niños. ¿Qué les parece si ingresamos este, este mu, o como diga la vaca, por medio de la consola? Entonces, en este caso, voy a empezar con este ejercicio, pero antes, como les decía, quisiera saber si tienen alguna pregunta con respecto a, a las tareas o en general. Si, si ustedes tienen preguntas, podemos revisar estas preguntas en este momento y después de esto continuar con este ejercicio. ¿Qué les parece? Cuéntenme, chicos. Hola, David. ¿Sí? Soy Mauricio. Por mi lado, yo no he tenido problemas hasta el momento con las tareas que nos fue diciendo, Sebastián, que las vayamos haciendo conforme vayamos acabando cada capítulo. Actualmente estamos en el capítulo 11, ya en la de funciones. Entonces, ahorita las tareas hasta el capítulo 10 no tienen ningún inconveniente. Perfecto. Perfecto, Mauricio. Una pregunta, ¿tú has programado antes en algún otro lenguaje? ¿Tú has experiencia? Digamos que sí, que por mi tesis me tocó aprender un poco a programar en NetLogo. Ok, chévere. Yo no sabía nada de programación. Alguna vez manejé un poco MATLAB en primer semestre de carrera, pero de ahí para mi tesis me tocó manejar NetLogo y aprendí por mí mismo desde cero viendo manuales y todo. Y veo que se parece un poco al lenguaje de Python. Entonces, algo estoy familiarizado por ese lado. Bueno, qué bueno, qué bueno. Sí, lo importante de esto es más que todo las bases. Cuando uno ya tiene en sí los conceptos claros, es mucho más sencillo pasar a otro lenguaje de programación, por ejemplo. Es como los idiomas, ¿no? Es como un mismo lenguaje. O sea, si uno conoce la gramática, uno conoce todas estas cosas, qué sé yo, por ejemplo, lo que es una conjunción, los verbos, los adjetivos, los adverbios, el entender cómo funciona el idioma de uno, por ejemplo, el español, pasarlo al inglés resulta más fácil, ¿sí? Es lo mismo con los lenguajes de programación. Cuando uno ya entiende cómo funcionan, por ejemplo, los tipos de datos, las funciones, qué sé yo, las secuencias de escape, todas estas cosas, es mucho más fácil. Entonces, bueno, me alegro, Mauricio, y qué bueno saber. ¿Hay alguien aquí que tenga experiencia, quizás, en algún lenguaje de programación? ¿O todos están empezando, es la primera vez con Python? Cuéntenme, chicos. Por ejemplo, Robert, no sé si me puedes escuchar. Cuéntame, Robert, ¿has tenido alguna experiencia anteriormente con algún lenguaje de programación o es la primera vez con Python? Bueno, pregunto a otra persona. ¿Smith, puedes escucharme? Hola, buenas tardes. Hola, Smith, un gusto. La verdad es que he manejado algunos, pero, como se dice, la práctica es el maestro, entonces, se me ha olvidado bastante lo que, los conocimientos que tenía. Ok, ¿y has tenido algún problema con esto de las tareas o has podido resolver sin problema? Hasta ahora no, no he tenido problemas. Como ahora estamos empezando con algo que básicamente todavía es un poco básico, entonces me ha ido bien. Qué bueno. Qué bueno, listo. Muchas gracias, Smith. Bueno, chicos, creo que no ha habido ningún problema con esto de las tareas, ¿sí? Entonces, bueno, si es que tienen alguna duda, pasamos a esto de las preguntas nuevamente. Voy a comenzar con este programa. Como les decía, la idea era dibujar más o menos una vaquita, ¿sí? Pero el propósito de esto, más que todo, es utilizar estos conocimientos que ya hemos aprendido, ¿sí? En este caso, como es algo inicial, bueno, aparte de las secuencias de escape, va a ser algo sencillo, ¿sí? Simplemente mostrar esto en consola. Bueno, en este caso ustedes ya pueden verlo, simplemente copié esto, ya lo tenía hecho. Y lo importante aquí es el ingreso, ¿sí? Sería el ingreso de la información y desplegar esta información en el terminal o en la consola, como quieran llamarlo. ¿Alguno de ustedes puede recordarme o podría decirme cómo ingresamos los datos por medio de la consola? ¿Qué función utilizamos? ¿Cómo procedemos a eso? Vamos, David. Para ingresar directamente desde la consola, o sea, que el usuario ingrese los datos, utilizamos el input. Correcto, el input. Ingresando cada, lo que queramos, lo que pedamos al usuario por medio de la programación que favor inserte. Correcto. ¿Pueden ver todos? ¿Está muy grande? ¿Me pueden ayudar? ¿Está muy grande el código? ¿Está muy pequeño así? ¿O está bien? Voy a hacer notas. Quisiera que todos puedan ver. Si le puedo hacer un poquito más grande, estaría mejor. ¿Ahí? Ahí. Perfecto, ok. Ok, listo, bueno. Entonces, bueno, voy a tomar algunas notas. Después de esto, al finalizar el curso, les voy a enviar un link. Hablaba con Sebastián, la idea sería este código, más que todo lo que vamos a ir haciendo, que también lo puedan tener a la mano, ¿sí? No sé si alguno de ustedes conoce o ha utilizado esto de Git. Conoce quizás estas páginas como GitLab, GitHub. Bueno, sí, les comento, simplemente para no hacer muy difícil esto, para resumir, sería prácticamente, bueno, les suelen llamar repositorios. Digámoslo así, que serían como una nube, ¿sí? Como una carpeta que se encuentra localizada, bueno, en este caso en GitHub o en GitLab. Hay diferentes sitios. El punto es que podemos subir nuestro código y podemos descargar el mismo. Como también se puede trabajar en conjunto. Si hay varios programadores, pueden todos a la vez programar. Y es muy práctico, ¿sí? Bueno, les comento más que todo como experiencia. Estaba haciendo unas prácticas. Justo terminé hace un par de días aquí en Alemania. Y, bueno, para mí fue la primera vez también en sí conocí esto de Git. Y fue muy interesante porque en esta empresa, al estar en otra ciudad lejos de donde yo vivo, ellos en sí, bueno, no tenían como en sí una oficina. Y todo lo hacíamos online. Para esto ellos utilizaban GitLab. Y todo el código de ellos estaba guardado, por así decirlo, en esta página, en este repositorio en GitLab. Y cada programador que se tenía que encargar de alguna tarea podía obviamente descargarse una copia, ¿sí? Del código fuente, trabajar en esa copia y después de varias revisiones y no había ningún error alguno. Se subía esa información nuevamente y se fusionaba para que así el programa vaya teniendo, como les digo, más vida, ¿no? Para que vaya creciendo el proyecto. Y fue muy interesante. Y esto, quizás para los que no conocen, sería muy, quizás de interés, ¿no? En el futuro, cuando ustedes vayan a hacer sus programas y más que todo, quizás sería mucho más rápido porque a veces, bueno, pasa, ¿no? Que a la final, las computadoras, los USB, no sé, los CDs, son cosas que se pueden dañar. Y bueno, con eso no digo que no se puedan dañar los servidores de GitHub, por ejemplo. Pero en sí, la información está en la nube y la podemos, podemos acceder a esa información en cualquier lugar, ¿sí? Desde cualquier momento y descargarla rápidamente a cualquier computadora y trabajar, ¿sí? Entonces, como les decía, yo les voy a enviar un link donde voy a guardar este código para que ustedes lo puedan descargar. Yo les enseñaré cómo y eso sería lo que quisiera hacer con ustedes. Más que todo para que puedan conocer también esto, ¿sí? A veces es un poco engorroso el pasar código cuando hay muchas, muchas líneas de código, pasarlo ya por, no sé, por algún archivo, qué sé yo, de texto simplemente o incluso a veces por el WhatsApp. Hoy en día la tecnología ha ido avanzando y se utilizan muchos recursos, ¿sí? Como Git o a veces veo, hay personas que utilizan mucho Discord, no sé si alguno de ustedes conoce. Bueno, hay muchas, muchas maneras, ¿sí? De hacer las cosas más rápidas y sería muy bueno, quienes no conocen, poder también conocer estas tecnologías y esa es la idea también de este curso, ¿sí? Aprender también todo lo que está al alcance de uno y obviamente utilizando este lenguaje de programación que es Python, que es excelente. Entonces, bueno, voy a continuar con todo gusto. Como les dije, voy a estar pendiente del chat, pero con todo gusto ustedes me pueden interrumpir. Si tienen preguntas, ¿sí? Si es que no respondo rápido porque no haya leído alguno de esos mensajes, me pueden escribir. Perdón, hablar, sí, activar el micrófono, interrumpir, no hay ningún problema y vamos a tratar de solucionar. Bueno, bueno, entonces voy a empezar, como les decía, esta sería más o menos la imagen, ¿sí? De esa vaquita. Perdón, voy a hacer solo un momento un poco más pequeño, espero que puedan ver, ¿sí? Bueno, voy a ejecutar este programa. Bueno, Sebastián me estaba comentando, ustedes estaban o están utilizando Sublime o también Replit. Este editor que yo tengo aquí se llama Visual Studio Code. No sé si alguno de ustedes ya lo conoce. Bueno, hay muchos, muchos editores. Entre ellos me gusta mucho utilizar este Visual Studio Code porque tiene muchas funcionalidades, es muy interactivo. Por ejemplo, aquí justamente puedo correr, digamos, programas en Python, programas en Java, en otros lenguajes de programación. Aparte de esto, los temas que te ofrece, las extensiones, puedes instalar muchas cosas aquí que te pueden ayudar a facilitar el trabajo. Qué sé yo, si tienes ya un proyecto grande y tienes archivos incluso PDF, puedes instalar extensiones para abrir PDFs. No necesitas, qué sé yo, abrir otro programa y ejecutarlo y dividir la pantalla. Lo puedes hacer todo aquí. Entonces, es muy chévere y voy a utilizar el día de hoy. Espero que no, no, no quiero que les cause confusión en sí. Simplemente, como les digo, es un editor de texto. Todo lo que yo voy a hacer aquí, ustedes también lo pueden hacer utilizando Sublime o el editor que ustedes hayan elegido. Y la ejecución, el resultado va a ser el mismo, sí. Como les digo, este es un editor que quisiera utilizar el día de hoy también para que ustedes puedan ver estas otras herramientas que se pueden utilizar. Bueno, entonces, comienzo, sí. Bueno, Mauricio, si no me equivoco, me estaba diciendo, sí, correcto. Uno ingresa los datos por consola utilizando el input. Entonces, bueno, como les había dicho al principio, ¿cómo dice la vaca? ¿Cómo dice la vaca? Sería la pregunta del millón. Y más que la respuesta, lo que nos interesa saber es cómo pasamos esa información al programa. Entonces, obviamente, llamamos a la función input, sí. Esta función nos imprime este mensaje en la pantalla, en la consola, en la terminal. Después de esto, todo esto de aquí nos va a retornar un valor, sí. Un valor de tipo string. Y ese valor de tipo string necesitamos almacenarlo en algún lugar, sí. En una variable en este caso. Por ejemplo, vamos a ponerlo teclado, nombre de la variable. Sí. Entonces, una vez que tenemos almacenado este valor, listo, sabemos qué es lo que el usuario ha ingresado, sí. Ahora debemos hacer algo con, debemos hacer algo con este valor, sí, con este string. Bien, entonces, como les decía, la idea de este ejercicio es simplemente, después de haber dibujado esta vaquita, como en los cómics, poner este texto, digamos, si la vaca dice mu, o la vaca dice aucas, o la vaca dice, no sé, Barcelona, o lo que sea, desplegarlo en un globo, sí. Desplegarlo en un globo. Y este sería el ejercicio que quiero hacer con ustedes. Entonces, bueno, como les decía, aquí tenemos ya el ingreso por el teclado, sí, lo guardamos en una variable. Obviamente el tipo de dato es string. Python reconoce que el tipo de dato es string. Y para eso, sé que quizás todavía no han visto esto, pero quisiera que lo tomen más que todo como una forma de hacer esto. Ustedes lo van a entender más adelante en las clases, Sebastián les va a enseñar. Hay un tema que se llama expresiones regulares, sí. Voy a anotarlo aquí, expresiones regulares. Con estas expresiones regulares van a ver lo que podemos hacer, sí. Para utilizar estas expresiones regulares, en este ejemplo, tenemos que hacer una importación, sí, de una biblioteca, sí. Simplemente ustedes pueden copiar conmigo. Sería import RE, sí. Si ustedes desean, permítame, voy a intentar enviarles este, más que todo este código, por medio del chat. Confírmeme si ustedes pueden copiarlo y pegarlo directamente en su editor de texto, así se van a ahorrar un poco de tiempo escribiendo todo esto, sí. Más que todo para que tengamos iguales esto. Entonces, permítame un momento y enviarlo al chat. Listo. Espero que lo hayan recibido. Simplemente tienen que copiar esto en su código y... Y podemos seguir programando, sí. Ok. Listo. Entonces, decíamos que después de haber ingresado este... Esta información por medio del... De la terminal, tenemos que almacenar esta información en una variable. Esta variable, obviamente, reconoce, sí, este dato que es de tipo string y debemos hacer algo. Les comentaba de esto de las expresiones regulares. ¿Por qué quiero utilizar las expresiones regulares en este ejemplo? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, digamos que la vaca dice, bueno, la vaca dice mu, la idea sería que aquí esté escrito algo así como, voy a ponerlo así, más o menos, no sé, mu. Y lo importante aquí más que todo es que esto debe estar encerrado. O sea, debe estar encerrado en forma de un globo, sí, más o menos así. Obviamente no debería pasarse, digamos, debería ser más o menos así, sí. Entonces, tendría que tener la misma longitud de la palabra, sí, para tener una referencia como que esto es un globo. Y esto iría conectado con esto. Entonces, por eso es la intención mía de utilizar estas expresiones regulares en este ejemplo. Y lo que vamos a hacer es calcular más que todo, bueno, no calcular, sino reemplazar los caracteres de la palabra que el usuario haya ingresado. Vamos a reemplazarlo por algún carácter en especial, sí. Entonces, bueno, continúo. Después de que el usuario ingresa esta información, sí, y está guardada en el teclado, es el nombre que le di a esta variable. Como les decía, necesitamos calcular, sí, necesitamos calcular cuántas letras fueron ingresadas y reemplazarlas por algún carácter en especial. Entonces, lo que voy a hacer, voy a crear una variable que se llama globo, sí. Pueden darle cualquier nombre, no hay ningún problema. Y podemos hacer uso de esta librería que importamos, sí. Sería re. Después buscamos un método, sí. Perdón, una función. En este caso se llama sub. Y aquí viene la magia. ¿Qué es lo que debemos hacer? Intenten seguirme, sí. Como les digo, esto lo van a ver después. La idea es tener más que todo eso, justamente, el inicio, el arranque de esto, sí. Utilizando las expresiones regulares, sí. Escribo la R. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Este punto. Este punto representa cada letra del string ingresado. Por ejemplo, voy a comentar esto, sí. Si digamos que el usuario ingresó la palabra mo, sí. Tendría cuatro caracteres. Entonces, el string, el string tiene cuatro caracteres. Y el punto viene a representar cada una de esas letras, sí. Cada una de esas letras. Entonces, decimos que la expresión regular, sí. Tomando como expresión regular cada elemento de esta cadena de texto, sí. Es decir, cada elemento, cada carácter de esta cadena de texto, queremos reemplazarlo. ¿Por qué? Por algún carácter en especial. Por ejemplo, este guión, sí. Es importante aquí decirle a esta función, desde cuál variable vamos a hacerlo, sí. En este caso, como ya tenemos almacenada esta información en la variable teclado, sí. Podemos escribir aquí simplemente la variable teclado. Ok. Entonces, listo. Bueno, simplemente voy a intentar correr el programa, más que todo, para ver cómo va funcionando esto, sí. En Visual Studio Code, hay, bueno, entre muchas maneras de ejecutar el programa. Si ustedes le dan clic derecho en su código, en cualquier parte, no hay ningún problema, pueden hacerlo justamente aquí, ¿no? Correr el archivo de Python en la terminal, le dan clic y, bueno, aquí nos preguntan, mira, ¿cómo dice la vaca? Digamos que en principio dice no. Bueno, miren, entonces aquí ya me despliega esta información. Vemos que todavía no está, bueno, no se ve tan bonito, sí. Obviamente esto está desplazado. Pero lo interesante aquí, si ustedes se dan cuenta, es esto. En este caso, ingresamos cuatro caracteres, sí, cuatro caracteres. Y si ustedes se dan cuenta aquí, voy a agrandar esto un poco más, sí. Y aquí tenemos también cuatro caracteres, sí. Es decir, lo que hizo esta función que escribimos aquí, vino utilizando esta expresión regular, sí. Y dijo, ok, tú quieres reemplazar. ¿Qué quieres reemplazar? Este guión. ¿A qué quieres reemplazar? Ah, ok, quieres reemplazar a cada carácter. ¿De qué? Del teclado. Ajá, ¿qué tiene el teclado? Lo que ingresó el usuario. ¿No es cierto? Pues voy a comentar si el usuario ingresó mu. Entonces viene y dice, ah, ok. Entonces, como es cada carácter el punto, sería este de aquí, lo reemplaza con un guión. Después viene este de aquí con otro guión. Este de aquí con otro guión. Este de aquí con otro guión. Y estos son los cuatro guiones que tenemos aquí, sí. Entonces, una vez que tenemos eso, podemos continuar, sí. Como les dije, en sí, esto no es tan complicado, sí. Simplemente con un poco de creatividad y utilizando, como les digo, si ustedes hacen las expresiones regulares. O simplemente en este caso, que lo he hecho de manera sencilla utilizando espacios, podemos decir que es un dibujo, sí. Obviamente habrá mejores dibujos, disculpen, no soy un buen dibujante en este sentido. Pero es la idea, sí. Esto no es en sí algo muy difícil y ustedes ya lo vieron. Entonces, es esto, sí. Este es el truco aquí. Y una vez que tenemos esta expresión regular, entonces necesitamos, por ejemplo, acomodar esto, sí. Para que se vea de una mejor manera. Obviamente, podemos desplegar, desplegar eso para que pueda verse mejor. O también podemos hacerlo de esta manera. Voy a escribir, por ejemplo, nuevamente la variable globo, sí. ¿Qué vamos a hacer con globo? Vamos a añadirle un espacio, sí. Sí, como ustedes se dan cuenta, aquí esto está desplazado. Esto está desplazado a la izquierda, necesitamos desplazarlo un poco más a la derecha. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Muy fácil, en este sentido, podemos decir, son dos caracteres a la derecha. Sí, vamos a concatenar esto con qué? Con la misma variable globo, sí. Y ejecutemos el programa para ver qué tal se ve. Ok, perdón. Creo que, ok, listo. Aquí se puede ver. Estaba la letra muy grande. Como dice la Bacamu. Y aquí se puede ver mucho mejor, sí. Entonces, esto de aquí sería más que todo la idea de este ejercicio. Que quería hacer con ustedes. Entonces, como les digo, aquí, por ejemplo, estamos utilizando esto de la concatenación de string, sí. Esta variable de teclado, sí, tiene un valor ingresado por el usuario que es de tipo string, sí. Después de eso, utilizamos la función re, sí. Para reemplazar, para reemplazar cada carácter de esta letra, esta palabra ingresada, sí. La reemplazamos por un guión. Y aquí simplemente lo que hacemos es desplegar un poco esto para que se pueda ver mejor, sí. Y obviamente, esto debe funcionar para cualquier otro ingreso. Entonces, voy a guardar esto, perdón. Voy a guardar esto, voy a ejecutar nuevamente. Y podemos llamarlo, no sé, ¿cómo dice la vaca? No sé, díganme un ejemplo. ¿Cómo dice la vaca aparte de Mu? Cuéntenme. Creo que se han dormido. Bueno, no hay problema. Simplemente como les decía, dale Che. Correcto, eso, dale Che, Mu. Listo. Voy a copiar esto simplemente y vamos a probar con dale Che. Mira. ¿Cómo dice la vaca? Dale Che. Dale Che. Entonces, esta es la idea, ¿no? Si utilizamos simplemente, ¿Cómo les digo? Ya los guiones en el caso de poder representar este globo, ¿sí? Sería un poco difícil y más que todo no es lo correcto el conocer en sí cuántas, cuántos caracteres va a ingresar el usuario. Entonces, por ese motivo necesitamos hacer uso de esta función, ¿sí? Para poder calcular el número de caracteres que tiene el string ingresado y que esto pueda, sí, pueda tener la misma longitud, ¿sí? Entonces, este ejercicio es algo básico, ¿sí? Más que todo es algo, algo un poco interactivo, un poco visual para que ustedes puedan verlo. Y, como les decía, el truco está aquí, ¿sí? Importando, importando esta librería, haciendo uso de la función sub, utilizando las expresiones regulares, reemplazando cada, en este caso, cada carácter por algún otro carácter en este, en este ingreso, ¿sí? En teclado. Bueno, listo. Entonces, este sería un ejemplo de lo que uno se puede hacer utilizando este conocimiento que tienen. Como les digo, esto va a ir incrementando, todavía están en el inicio y la idea es continuar con esto, ¿sí? Entonces, van a venir cosas mucho más interesantes. Entonces, lo importante de todo esto es que ustedes también participen. A la final, si ustedes tienen preguntas, es muy importante. Si no, no se queden con las dudas. Como les digo, la intención es aprender. Y, bueno, si no es posible hacer las preguntas en este momento, con todo gusto pueden escribirlas por medio del chat o por el WhatsApp. Sebastián y yo estamos pendientes de esa información y vamos a contestar a todas sus dudas, ¿sí? Entonces, mi recomendación sería, sería súper si ustedes pueden sacarle el jugo a este, a este curso, que la verdad está genial. Y espero que ustedes piensen lo mismo y lo van a ver, lo van a ver. Se van a venir cosas muy, muy interesantes. Y, bueno, en este sentido quisiera, quisiera conocerles un poco más, ¿sí? Bueno, solamente me han contestado un par de personas. La verdad, no les conozco en sí mucho, aparte de leer aquí sus nombres. Quisiera saber si tienen alguna pregunta con respecto a este ejercicio. ¿Cómo lo ven? No lo sé, cuéntenme. O sea, o sea, referente a, o sea, medio divertido ver cómo dibujamos en, en Faito por medio de códigos todos. Aunque yo no soy tan buen artista tampoco, la verdad. Pero sí, sí es una manera interesante que podemos ver los usos de la programación para, digamos, esto hacer uso a un programa para niños que luego podemos ver en interfaces de, para buscar con más animales. Incluso nos hablaba, Sebastián, que luego hay como ya en Cruz Mazanzo aprende a hacer listas desplegables y distintas cosas que podría usarse para ir eligiendo el animal y que vaya dibujando diferentes animales y que un niño pueda interactuar, por ejemplo. Es la utilidad que le diera esto. Sí, qué bien, muchas gracias, Mauricio. Y sí, en realidad, como les digo, este es simplemente un ejemplo. Obviamente, obviamente se puede hacer cosas mucho más interesantes que estas, ya desplegar tablas, hacer uso de tablas, pero se vienen cosas mucho, mucho más interesantes que esto, ¿sí? Esto solamente es del inicio y gracias, Mauricio, por tu, por tu, por tu información, sí, tienes toda la razón. Se pueden hacer muchas, muchas cosas mejores con esto, ¿sí? Entonces, chicos, en general, miren, me habían informado antes de empezar el curso que los chicos de Holandiku tenían, bueno, tenemos que estar en sí máximo hasta, hasta las 3, si me corrigen, es en Ecuador, aquí son las 7 y 41. Miren, si ustedes desean, como les digo, la intención de este espacio es más que todo por, por practicar, si ustedes tienen preguntas, tratar de resolverlas y aprender, ¿sí? De todas maneras, ustedes obviamente tienen la libertad, ¿sí? De hacer estas preguntas y más que todo, si todo está claro, si no hay ninguna pregunta en sí y ustedes, no sé, desean terminar esto por este día, tienen cosas que hacer, no hay ningún problema, avísenme conmigo, pueden ser muy abiertos, no hay ningún problema, ¿sí? Ok, Robert, perdón. Sí, buenas tardes. Sí, yo tenía alguna acotación. Juan Carlos, gracias. Bueno, primeramente me gustaría saber un poco más de esa función, esa librería, me parece que es, ¿qué otro tipo de usos le podríamos dar? Y no sé si tal vez nos podrías explicar más o menos cómo se utilizan esas nubes que mencionabas hace un momento. Ah, sí. Y también he escuchado que hay Google Colab, Google Colaborate y algo así. No sé si nos podrías tal vez explicar más o menos cómo se hace la gestión de los archivos y eso. Ok, Juan Carlos, claro, con gusto, mira. Bueno, en sí, a profundidad, Sebastián les va a explicar este tema, ¿sí? Como de estas librerías. Empezando con tu pregunta, esta es una librería, por medio de esta palabra importo, puede importar justamente, ¿sí? Esta librería. Esta librería tiene algunas funciones. Normalmente cuando tú importas una librería utilizando un punto, puedes ver aquí que se despliega, en este caso Visual Studio Code, me muestra muchas propiedades, ¿sí? En este caso funciones. Y entre ellas la que habíamos utilizado para este ejercicio es esta de eso, ¿sí? Aquí podemos ver, por ejemplo, una descripción más o menos de lo que hace esta función, ¿sí? Como les aclaraba en sí, simplemente podemos reemplazar una cadena de texto, en este caso, haciendo uso de las expresiones regulares, ¿sí? Si ustedes buscan, voy a buscarlo aquí, en Google, por ejemplo, expresiones regulares, ¿sí? En imágenes, por ejemplo, en imágenes, bueno, hay mucha información, digamos, de esta información, ¿sí? Lo que habíamos utilizado era simplemente un punto. Por ejemplo, ustedes pueden utilizar expresiones regulares para, por ejemplo, en este caso, para comprobar si un correo electrónico está bien escrito, ¿sí? Y es algo muy interesante y algo muy práctico, porque ¿cómo sabemos si una persona utiliza o ha ingresado un correo electrónico adecuadamente? Por ejemplo, en este caso, sería, no lo sé, el username, el signo de arroba, ¿sí? Un dominio, y no lo sé, después de un punto, qué sé yo, un punto com, punto EC, punto DE. Todas estas cosas se pueden evaluar haciendo uso de las expresiones regulares. Y ahí es cuando esto empieza a tener más sentido, ¿sí? En este caso, si ustedes se dieron cuenta, lo único que hicimos aquí, perdón, es simplemente evaluar cada carácter, ¿sí? Cada carácter. Quizás podemos intentarlo de otra manera. Por ejemplo, voy a comentar esta línea y solamente para que ustedes se den cuenta, voy a copiar esto para hacerlo de manera más práctica, ¿sí? Y, digamos, vamos a hacer cuenta que, no lo sé, el usuario va a ingresar, no sé, la palabra, la palabra mu, nuevamente con mayúscula la primera. O con minúscula, como sea. Entonces, bueno, voy a desplegar esto un poco más de acá. Bueno, listo. Entonces, si decimos que, por ejemplo, la expresión regular, cuando utilizamos expresiones regulares del punto, significa cada carácter. También, obviamente, podemos utilizar letras, ¿sí? En este caso, digamos, que queremos reemplazar cada M, ¿sí? De que esté, que pertenezca a este string, teclado, ¿sí? Queremos reemplazarla por este guión. Vamos a ejecutar el programa y ver cómo funciona esto. Entonces, decíamos que vamos a ingresar la palabra mu y la primera con M mayúscula. Y, bueno, aquí me lanzó algún error. Ah, bueno. Justamente había esto hecho para el ejemplo. Tengo que ponerlo bien. Ahí está. Entonces, vamos a ponerlo nuevamente, como dice la vaca. Listo. Entonces, si se dan cuenta, las líneas que habíamos utilizado, voy a agrandar esto para que puedan ver lo mejor. Las líneas que habíamos utilizado, perdón, los guiones, en este caso lo está reemplazando solamente a esta M, ¿sí? Porque es la única que está aquí. Y aquí es cuando ven este reemplazo. ¿Sí? Aquí es cuando ven este reemplazo. Obviamente no hemos, no hemos dicho nada más. Y por ese motivo solamente se reemplazó la M. En este caso, de manera práctica, queríamos hacerlo para todos los caracteres sin importar lo que sea, mayúscula, minúscula. Entonces, ejecutamos esto nuevamente. Lo alejo un poco. Aquí está. Listo. Bueno, entonces, como les decía, esto es con respecto a este tema de las expresiones regulares. Simplemente necesitamos utilizar una librería que nos permita hacer uso de esta función. Y obviamente la función debe tener distintos parámetros, ¿sí? Y estos parámetros ya vienen definidos por la función, ¿sí? Entonces, simplemente al conocer estos parámetros, hacemos uso de ellos. Y no es, no es en sí muy complicado esto, ¿sí? No sé, déjenme, déjenme recordar. ¿Pueden decirme el nombre de alguna función que hayan aprendido en este tiempo con Sebastián? Quizás, ¿estaban viendo, me ayudan, estaban viendo ya este tema de los parámetros en funciones? Creo que sí, ¿verdad? Ya empezaron a ver esto de funciones. Empezamos con la primera parte de funciones, pero no estamos entrando con todo, con todas las, con todos los tipos de códigos. Ah, ok. Ok, listo. Bueno, en sí, bueno, voy a, voy a escribirles aquí. Más que todo voy a copiarles ya bien preparado aquí unas notas en un momento. Bueno, estos son unos, aquí es un poco, creo que aquí hay algo de funciones. Este es justo un ejemplo. Entonces, este es activo, voy a desplegar esto. Y, por ejemplo, aquí tenemos una función, ¿no es cierto? A ver. Lower, ok. Bueno, en sí, por ejemplo, aquí tenemos la función lower, ¿sí? Tenemos una, un string, ¿sí? El nombre de esta variable, palabra, larga, ¿sí? Con este, con este, con este sí, no, sí, con este guión bajo, palabra larga, sería el nombre de nuestra variable, ¿sí? En sí no hay ningún problema. Obviamente, cuando uno escribe el código, es, es importante darle un nombre adecuado a las variables que utilizamos, ¿sí? Ustedes lo pueden hacer, por ejemplo, utilizando este, este signo bajo para separar, no sé, palabras, no sé, mi nombre, digamos. O también hay otra forma de escribir, otra buena práctica que le llaman camel case, sería como, no lo sé, como una forma de camello, digámoslo así, que empieza con la primera en minúscula y después vienen las siguientes palabras y cada palabra que viene le vamos añadiendo una mayúscula, ¿sí? La primera letra, por ejemplo, mi nombre, mi nombre es David, ¿sí? Entonces, esto sería el nombre de una variable, ¿sí? Obviamente aquí solamente por simplificar voy a, voy a darle un nombre simple, no lo sé, n, ¿sí? La variable n tiene este string que se llama investigación, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, utilizamos in, ¿alguien me puede decir, me pueden recordar qué, qué, cuál es el uso de este in? Básicamente lo que hace el in es incorporar, incorporar texto a una cadena de string que ya tengamos estipulada o que queramos terminar haciendo. Bien, correcto, gracias Mauricio. Listo. Entonces, por ejemplo, aquí con este in, ¿sí? Sí, justamente podemos evaluar si en esta, en esta, en esta variable, que tenemos la palabra investigación, en este caso lo puse a propósito en mayúsculas, podemos evaluar si este in, v, se encuentra dentro de esta variable. En este caso, si ustedes se dan cuenta aquí, me está desplegando falso, ¿sí? Obviamente es porque no, no es lo mismo. Si bien para nosotros puede ser lo mismo, para Python no sería lo mismo, porque estas están en mayúsculas y no las encuentras, ¿sí? Estas están en minúsculas y en v, aquí está y en v mayúsculas. Voy a intentar cambiarlas solamente para ver qué sucede. Voy a ejecutar esto. Sí, perdón. Bueno, esto es el primer ejercicio de la vaca. Y aquí me aparece true, ¿sí? Aquí me aparece true. Eso quiere decir que sí se encuentra este in, v dentro de esta variable n. Obviamente podemos hacer uso de una función. En este caso, la función lower. Y esta función lower, como su nombre lo dice prácticamente, haría minúsculas, transformaría en minúsculas cada carácter que se encuentra en esta variable. Entonces, digamos, voy a ponerlo así. Investigación. ¿Sí? Y, bueno, podemos imprimir esto. ¿Sí? Vamos a imprimir esto en pantalla. Voy a comentar esto simplemente un momento. Comentamos con estos tres comillas dobles. ¿Sí? ¿Listo? Ok. Entonces, vamos a ver esto. Esto de aquí también lo voy a comentar solamente un momento, ¿sí? Para pasar directamente a este otro ejemplo. Ok. Voy a cortarlo aquí. Simplemente voy a comentar esto. Listo. Esto está comentado. Eso quiere decir que esto de aquí no se va a ejecutar. ¿Sí? Está comentado. Y pasamos a esto. Definimos una variable n que tiene el string con el nombre investigación. Y vamos a imprimir esto en consola. Y nos despliega aquí esto. ¿Qué es lo que pasa si aquí al imprimir llamamos a la función to, perdón, lower? Como les decía, esto debe transformar cada carácter en minúscula. Y justamente aquí pueden ver esto, ¿sí? Entonces, por lógica, a veces, bueno, cuando en sí ya estamos programando, toca evaluar todo este tipo de cosas. Porque hay muchas cosas con las cuales uno no puede contar. Y, bueno, aquí, por ejemplo, suelen decir que uno no tiene que inventar la rueda. Entonces, eso quiere decir que si, mira, ya existen funciones que pueden hacer por ejemplo, transformar a minúscula cada carácter de un string, es mucho más práctico utilizar esas funciones que crear una propia función, ¿sí? Obviamente lo puedes hacer. Y obviamente lo puedes hacer a la manera que tú quieras, incluso mejor. Pero eso te puede dar, te puede hacer perder el tiempo. Y ya cuando es un código muy, muy, muy largo, cuando hay ya un proyecto en sí, es una pérdida de tiempo a veces para cosas tan sencillas programar nuestras propias funciones. Entonces, en este caso, por ejemplo, simplemente queremos transformar cada carácter a minúscula. Utilizamos la función lower. Obviamente, como este es un string y los strings tienen también funciones, podemos hacer uso de ellas, ¿sí? Entre ellas, por ejemplo, lower, que la encontramos aquí. Y obviamente, obviamente su descripción, ¿sí? Por ejemplo, aquí nos retorna una copia del string convertida a minúsculas. Entonces, como curiosidad, ustedes ya pueden ir viendo las funciones que tiene cada tipo de datos, ¿sí? Y no es así muy difícil. En realidad, es muy difícil a veces aprenderse todas las funciones porque hay muchísimas y hay cosas que uno debe seguir aprendiendo, ¿sí? En este caso es simple. Simplemente buscar en Google. Aquí es lo que se hace y, por ejemplo, no lo sé, lower. Pueden escribirlo en español, en inglés. Función lower. Función lower en Python. Y podemos encontrar información. Hay mucha, mucha información. Convertir a mayúsculas y minúsculas. Y hay mucha información que uno puede encontrar en el internet. Y como les digo, haciendo uso de este punto, podemos ver todas las funciones, ¿sí? Por ejemplo, replace. Aquí podemos buscar, por ejemplo, la función replace. Replace en Python. Replace. Miren. Hay tu método replace. Entonces, aquí hay ejemplos, por ejemplo, en esta página, ¿no? Descripción, qué es lo que hace la función, cómo se usa, qué parámetros, ejemplos. Entonces, así pueden ir avanzando. Y es bueno preguntarse a veces, como les decía, si es que algo que yo quiero programar, no sé, quizás existe ya alguna función ya hecha. O en verdad tengo que programar esa función, en verdad tengo que crear la rueda nuevamente cuando ya existen, no sé, los autos. Entonces, es importante hacerse esa pregunta, ¿sí? Y como les digo, este tema que les dije hasta un principio, ya de las expresiones regulares, es muy, muy interesante. Y pueden hacer cosas como les mostraba, evaluar estos, por ejemplo, entre muchos ejemplos, ¿no? Evaluar si un correo electrónico está bien escrito, obviamente tiene que tener un nombre, tiene que ir con un signo de arroba, después tener un dominio, un punto, ¿sí? Y obviamente la información que sigue, ¿sí? Lo podemos hacer con expresiones regulares y aquí cada símbolo tiene un significado, ¿sí? Por ejemplo, estos corchetes, todo lo que va dentro del corchete justamente representa un conjunto de caracteres. Y aquí podemos evaluar, ¿sí? Dependiendo un conjunto de caracteres, qué sé yo, a todas las mayúsculas, a todos, qué sé yo, a todas las mayúsculas, a todos los números y qué sé yo, a todas las letras C que aparezcan en ese pedazo de, en ese trozo de, no sé, corchete. Podemos hacer algo con eso, ¿sí? Evaluar, preguntar si está, si, qué sé yo, si el valor ingresado o el stream ingresado es igual al correo electrónico, por ejemplo, que tiene el jefe, que tiene mi amigo. Si es que es así, nos devuelvan un true y si es que nos devuelve un verdadero, podemos hacer algo con eso, ¿sí? Entonces, como les dije, esto Sebastián les va a aclarar, ¿sí? Este tema se va a venir y respondiendo a tu pregunta, Juan Carlos, de este Git, ¿sí? Sí, justamente Git en sí, vendría a ser prácticamente, digámoslo así como, bueno, justamente aquí, ¿no? Como una versión de control. Sería la manera en la que usamos para subir esta información. Yo les voy a mostrar, por ejemplo, aquí tengo mi GitHub. Hay algunas páginas entre ellas, por ejemplo, GitHub. Hay otra que se llama GitLab, ¿sí? En sí, en cada una de estas podemos guardar nuestro código, ¿sí? Les suelen llamar repositorios y en sí lo ideal es como carpetas, ¿sí? Carpetas donde nosotros vamos subiendo nuestro código. Por ejemplo, aquí estaba haciendo un recorderis de C y he ido haciendo algunas cosas. Y, digamos, no lo sé, apuntadores en C, me creé una carpeta desde Visual Studio Code, ¿sí? Lo había creado aquí, obviamente no lo pueden ver aquí, lo tengo en otro lugar, pero podemos hacer un pequeño ejemplo, digamos, lo que programamos el día de hoy, lo que hicimos ahora, voy a subirlo a mi repositorio, a mi carpeta que se encuentra, obviamente, en esta cuenta que tengo aquí. Y la vamos a subir a la carpeta correspondiente, en este caso, si no me equivoco, que es este repositorio aprendiendo Python. Sí, correcto. Entonces, miren, aquí yo había descargado justo la información, esta información de aquí la había descargado directamente desde Visual Studio Code, ¿sí? Y aquí podemos ver, voy a guardar todo esto, aquí con este disque, ¿sí? Guardamos todo esto y voy a minimizar todas estas carpetas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la carpeta archivo, la carpeta IcoPython y es prácticamente lo que vemos aquí, archivo IcoPython, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, aquí yo veo que hay información que no está actualizada, ¿sí? O, a ver, permítame un momento, voy a hacer esto a un lado, voy a ponerle esto aquí, voy a hacer esto un poco más pequeño, un poco más pequeño. Voy a hacerle un poco aquí esto. Listo, entonces, por ejemplo, aquí dentro de la carpeta IcoPython tenemos, mira, tenemos la carpeta 01.tutor-café y aquí tengo otra. Obviamente aquí no hemos hecho nada, solamente la, ah no, perdón, sí, justamente aquí es donde hicimos este código. Y esto, esto está desactualizado. Eso quiere decir, esto podemos subirlo acá, podemos pasarlo directamente a este repositorio, a esta carpeta y así tenemos el código aquí. El día de mañana, no lo sé, la computadora se me daña, se me quema el disco duro, pasa algo, adiós. O sea, eso es, ese es el problema de todo esto. Y aparte de eso, como les decía, la información la tenemos guardada en un repositorio y obviamente cualquiera que tenga acceso, dependiendo si el repositorio o esta carpeta es privada o pública, puede descargarse, ¿sí? Y como les decía, lo más interesante de esto es que nosotros podemos, podemos controlar las versiones, justamente como, como lo dice Git. ¿Qué quiere decir eso de controlar las versiones? Digamos, yo estoy programando, no lo sé, mi jefe me dice, David, mira, necesito que, no sé, un ejemplo un poco absurdo, programes, no sé, una, una vaquita que, que reciba el, el, el stream que te dé el usuario y lo imprima, ¿sí? Y, eh, Jorjito, yo quisiera que, mira, mientras tú, eh, en el mismo código fuente, yo quisiera que programes, no lo sé, un león, ¿sí? Que, eh, despliegue en el código, el mismo, eh, el mismo ingreso que hizo el, el usuario, ¿sí? Para la vaca, eh, lo despliegue, eh, no lo sé, con el león. Entonces, eh, digamos, yo, como David, eh, me descargo todos estos archivos, ¿sí? Lo, lo tengo guardado aquí en local, en mi computadora, ¿sí? Por ejemplo, en este caso lo abro con Visual Studio Code, puedo programar aquí tranquilamente, ¿sí? Puedo programar, no hay ningún problema. Y, eh, si aquí no me corre, si aquí pasa algo, esto no va a afectar, ¿sí? A mi otro compañero, por ejemplo, Jorge, también se descargó toda esta información, y él lo está también programando en su, en su computadora. Él está trabajando en otra versión de este programa, ¿sí? Entonces, eh, esto es la idea de Git, que muchas personas, y esto lo puedes multiplicar, muchísimas personas pueden trabajar en un proyecto muy, muy grande, ¿sí? Ya hablando, qué sé yo, están construyendo una página web, eh, unos se encargan, no lo sé, de, de, de crear, eh, tablas, qué sé yo, para que el usuario pueda ver, eh, no lo sé, sus transacciones, qué sé yo, su, su lista de compras, eh, información, y, digámoslo así, que en la misma, en la misma página, eh, digamos que esta es la página, ya, digamos que esta es la página, todo lo que ustedes están viendo aquí es la página, y, eh, digamos, Juan, Jorge, está creando esta sección de aquí, ¿sí? Toda esta sección de aquí, que despliegue en una caja, ¿no? Que despliegue en una caja toda esta información, que traiga todos estos, estos archivos con los nombres, lo hago en columnas, pero el día de mañana, o el mismo día, el jefe me dice, mira, ok, mira, Juan está trabajando en esto, David, yo quisiera que te encargues de aquí, justamente aquí, crear un botón, eh, para este, eh, dark mode, ¿sí? Eh, como tienen los, los teléfonos hoy en día, ¿no? Le, le aplastas un botón, y se transforma en negro, la opacidad, o sea, cambia el color, o le aplastas nuevamente, y se hace más claro, ¿sí? Entonces, yo puedo trabajar en la misma página, sin afectar el trabajo de mi compañero. Obviamente, me debo descargar toda esa información a local, a mi computadora, y, eh, puedo ejecutarla, ¿sí? Una vez que trabaje bien, puedo volver a subir esta información, ¿sí? Y mi compañero, qué sé yo, le digo, Juan, mira, ya está funcionando aquí el botón para, para el dark mode, eh, puedes descargarte esto, y actualizar el código, entonces, cuando él se vuelva a descargar todo esto, él va a ver el código que él ha programado, más las nuevas actualizaciones que yo hice, las va a ver, ¿sí? Y eso, como les digo, pueden irlo multiplicando, pueden irlo sumando, a mucho trabajo en conjunto, y a muchas personas. Entonces, el proyecto va creciendo de manera impresionante, y la información está guardada en repositorios. Es una manera de trabajar entre muchas, como les digo, más que todo, porque la información va cambiando, minuto a minuto, segundo a segundo. A veces, eh, hay personas que, a veces, no lo sé, un cliente de una empresa, eh, que contrata los servicios de unos programadores, decide que, mira, ¿sabes qué? Está bonito, pero no lo sé, no me gusta esta, esta tabla, ¿qué te parece si, eh, mejor, eh, no sé, esto de archivo lo quiero ver acá, y la fecha, las modificaciones las quiero ver acá. Entonces, por ese tipo de cosas, eh, uno necesita programar de manera rápida, y hacerlo de manera eficaz, ¿sí? Tomaría mucho tiempo, obviamente, descargar el código, qué sé yo, pasarlo a un USB, o, no sé, enviarlo por correo, enviarlo por algún, eh, qué sé yo, archivo zip, y pasarlo a un compañero para que lo pueda descargar, implemente el código ahí. Entonces, es, es muy tedioso, ¿no? Entonces, en este caso, voy a hacer solamente un ejemplo. Ustedes, eh, se dan cuenta aquí, esta información está desactualizada, eh, aquí, como les dije, esto no aparece, esta carpeta todavía, es lo que hemos hecho. 02, tutor café, y aquí no me aparece. Entonces, mira, digamos, eh, el programa funciona, y, eh, voy a arreglar simplemente esto, antes de subirlo, eh, bueno, esto funcionaba correctamente, voy a sacarlo de estos comentarios, esto puedo borrarlo. Estos son comentarios simplemente. Les dejo aquí una nota, este tema de expresiones regulares. Aquí voy a, eh, pegar este código, ¿sí? Solamente para que se vea mejor, vamos a, a separar esto, ¿sí? Con guiones. Y aquí vendría, por ejemplo, un ejemplo, no sé, ejemplo del uso de funciones, ¿sí? Y aquí, eh, bueno, esto es un, un comentario, también puedo dejarlo aquí para que lo chequen después. Eh, ok, mira, aquí me marca un rojo, es lo bueno que me gusta de Visual Studio Code, igual que en otros editores, creo que en Sublime también les marca, ¿no? Es más que todo esto porque pueden ver a tiempo real, qué es lo que, listo, perdón, Isaac. Isaac se está uniendo. Listo. Ok. Listo, Isaac. Mil disculpas, sí. Mil disculpas, Isaac. Acabo de ver que Perla Torres se está uniendo. Listo, ok. Listo, chicos. Pues voy, voy haciéndoles ingresar justamente. Entonces, como les decía. Eh, ok, perdón. Aquí veo en el chat algo de, David, disculpa, una pregunta afuera del tema que estamos revisando. Si quiero crear una app, también puedo hacer en este ID, o cuál nos puede sufrir. Eh, Robert. Claro. Sí, mira, aquí puedes crear aplicaciones. Obviamente, es, en sí es un editor de texto, ¿sí? En este editor de texto, tú, como les comentaba, pueden hacer uso de, de varios lenguajes de programación, ¿sí? Muchos desarrolladores utilizan, por ejemplo, por esta facilidad, Visual Studio Code, incluso para programar en JavaScript, en Angular, por ejemplo, Node, en, en muchas, eh, otros lenguajes de programación. Eh, y lo bueno de esto es las funcionalidades, ¿sí? Puedes instalar, eh, extensiones, que te permiten, eh, trabajar de manera más rápida, ¿sí? Ah, en sí, sí. Es la respuesta, puedes, eh, puedes crear aplicaciones también. En sí, lo importante es el lenguaje de, de programación. Y, obviamente, la herramienta que utilizas para eso, el editor de texto, uno de, de, de estos es Visual Studio Code. Y, y sí, bueno, les recomiendo, recomiendo. Hay, hay otros, sí, obviamente, pero ya es cuestión de gusto, ¿sí? En sí, mira, si tú puedes programar en Python, en Java, en C, en C++, en C-Shot, eh, el editor de, de texto es simplemente un, una herramienta, una herramienta de trabajo, ¿sí? A la final, el conocimiento es lo que cuenta, y, obviamente, las herramientas también te facilitan el trabajo. Y, eh, Visual Studio Code es, es muy buena en este sentido, ¿sí? Eh, entonces, bueno, chicos, les, les pido mil disculpas. Eh, estaba viendo aquí en el chat que se unieron unos chicos. Igual voy a estar pendiente, mil disculpas. Eh, entonces, ya entraron algunos chicos. Entonces, eh, les comento para los que no escucharon. Eh, voy a, a, a subir esta información a Git, a Git, a, perdón, a GitHub. Eh, en sí, en resumen, este GitHub, eh, es prácticamente un lugar donde podemos guardar nuestro código, y sería, véanlo así como una carpeta, ¿sí? Donde, eh, podemos almacenar todo nuestro código, y todos los compañeros nuestros, qué sé yo, de trabajo, amigos, eh, jefes que deseen, eh, trabajar en el mismo proyecto, pueden descargarse toda esta información, ¿sí? Pueden descargarse a local, eh, y trabajarla aquí. Una vez que ya hayan programado y funcione, la pueden volver a subir. Yo me puedo descargar esa información, actualizar mi código, y ya tener las nuevas implementaciones que ha hecho el otro programador. Entonces, el ejemplo que les iba a dar, más que todo, para el uso de este, de este Git, es esto. Justamente, si ustedes se dan cuenta aquí, tengo esta carpeta, que se llama IQ-Python. Aquí, en este repositorio, ¿sí? Aprendiendo Python, ¿sí? Tenemos esta carpeta, pero si ustedes pueden ver aquí, si yo ingreso aquí, justamente, en IQ-Python, estoy dentro de esta carpeta. Esto sucede cuando solamente hay una carpeta, ¿sí? Solamente me muestra esta carpeta, pero aquí, si se dan cuenta, hemos estado trabajando en esta otra, 02 Tutor Café. Y aquí está nuestro código. Este código necesita ser subido a Git, obviamente, en este caso, para que ustedes, después, puedan descargarse esta información, y revisarla, ¿sí? Y ya como un ejemplo real, para que otros programadores puedan hacer uso de nuestro código, ¿sí? Entonces, voy a subir esto. Este es un tema, este es un tema en sí, no es difícil. Esto, esto lo pueden encontrar en sí, en YouTube. Esto en sí no, no tiene nada que ver con Python, es una manera de trabajar simplemente, pero quería compartir con ustedes para que puedan, puedan ver también cómo uno de manera eficaz, de manera rápida, puede subir toda esta información. Bueno, entonces, solamente antes de subir esta información, voy a revisar si todo está bien, si está corriendo el programa, voy a ejecutar nuevamente, clic derecho, en cualquier parte del código, no hay ningún problema, vamos a ejecutar este archivo de Python en el terminal, ¿sí? Aquí, listo, aquí está. Voy a añadirle, agrandarle un poquito más, espero que puedan ver. ¿Cómo dice la vaca? ¿Cómo dice la vaca? No lo sé. Alguien me decía que la vaca dice dale che, vamos a darle che, y la vaca dice dale che, ¿cierto? Entonces, esto es lo que ya habíamos visto, ¿sí? Que por medio de esta librería, podemos hacer uso de la función sub, ¿sí? Que espera estos parámetros, y lo que hace simplemente es, reemplazar cada carácter, de el string ingresado, ¿sí? Y reemplazarlo por un guión. ¿Sí? Puedes escribir, Carla Torres, puedes escribir el nombre, por favor, del programa donde se comparte, ¿correcto? ¿Sí? Yo les escribo aquí mismo, bueno, una de estas páginas, es GitLab, ¿sí? Aquí hay otra que se llama GitLab, ¿sí? Pero en sí, la manera, digamos, del código, o, digámoslo así, el código de programación, ¿sí? Lo que uno, uno hace es utilizar comandos de Git, ¿sí? Les escribí ahorita en el chat de Zoom, entonces ahí la pueden revisar, esta información. Entonces, el programa está corriendo, ¿sí? Aparte de esto, aquí, habíamos hecho solamente un ejemplo, transformando este string a lower, ¿sí? Es decir, a minúsculas, y el programa corre. Digamos que el programa está corriendo, y he terminado mi trabajo, entonces, no lo sé, antes de terminar mi día de trabajo, le digo al jefe, ¿sabe qué? El programa está listo, todo está corriendo, todo está en orden, voy a subir la información a GitHub, a GitHub en este caso, y pueden revisar todo eso, y seguir trabajando en el código, ¿no? Entonces, voy a subirlo en este momento. Listo. Voy a, listo. Entonces, quisiera que vean esto para que no, no piensen que, obviamente no les voy a engañar, pero quisiera que lo vean de manera, en vivo, cómo, cómo se actualiza, ¿sí? Si ven aquí, solamente hay una carpeta, y esta carpeta tiene estos dos archivos, que es justamente esta carpeta de aquí, con estos dos archivos. Ok. Listo. Entonces, bueno, lo importante aquí es saber, estar dentro de este repositorio, ¿sí? En este caso, estoy dentro del repositorio aprendiendo Python, ¿sí? En Visual Studio Code, y esto es una de las cosas muy, muy chéveres de Visual Studio Code, aquí tenemos muchas, muchas posibilidades. Por ejemplo, puedo abrir una nueva terminal, partiendo desde esta carpeta, es decir, me encuentro en la carpeta aprendiendo Python, ¿sí? Y, por medio de Git, sí, por medio de algunos códigos, puedo ver, mira, ¿ha habido cambios en el programa que yo he hecho? Obviamente que sí. Entonces, Git, es, muy práctico, y él entiende esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, Git status, y me aparece, me aparece en rojo, ¿no? Y me dice, por ejemplo, mira, tienes esta carpeta, IQ Python, mira, justamente esto, 02, tutor café, la voy a, agrandar un poco, es justamente esta carpeta, que él dice, mira, estoy viendo en tu repositorio, en, en, en GitHub, ¿sí? Que tú tienes dentro de la carpeta aprendiendo Python, ¿sí? Tienes, dentro de esa carpeta, IQ Python, tienes solamente esta carpeta, 01, tutor café, pero mira, has hecho algo aquí, y esto la verdad no está aquí, o sea, entonces, en pocas palabras, si tú deseas, yo lo puedo subir, obviamente, muchas gracias por avisarme, vamos a subirlo, después de ver el status, ¿sí? Podemos subir esta información, utilizando estos comandos, git, add, de subir, y un punto, en este caso, en git significa el punto sería prácticamente, mira, sube todo, absolutamente todo lo que me muestres aquí, ¿sí? En este caso, hemos modificado esta carpeta, y dentro de la carpeta, ahí es este archivo, si modificaríamos muchos más archivos, nos aparecería aquí una lista enorme, ¿no? Entonces, vamos a añadir esto, ¿listo? Al parecer no ha pasado nada, no lo vemos, pero es como, con este git add, es simplemente como que lo vamos, lo tenemos ya empaquetado, ¿sí? Y obviamente, así como en programación, utilizamos los comentarios, que son muy buenos, a la final, por ejemplo, en git, también utilizamos estos comentarios, y debemos hacerlo también para recordar, ¿qué? ¿Qué es lo que subimos, ¿no? Entonces, en este caso, imagínate, tienes, estás trabajando en un proyecto, y en el día subido, no lo sé, 30 veces distintas cosas, y si subes el código, imagínate que quieres después ver, no sé, el día de ahora, a las 10 y 24, todas esas, qué sé yo, 800 líneas de código, ¿de qué eran? O sea, tienes una idea, pero si ya lo multiplicas por 30, es complicado saber, qué mismo hacía ese trozo de código, ¿no? Entonces, por ejemplo, en git, existe la opción de comentar, obviamente, hemos empaquetado esta información, y, podemos hacerlo de esta manera, aquí, podemos, subir el comentario, que le vamos a decir, prácticamente, mira, todo lo que yo he hecho el día de ahora, todo lo que está aquí, en esta carpeta, quiero que lo comentes así, para acordarme en el futuro, qué es lo que había hecho, ¿no? Entonces, digamos, puedes aquí escribir algún texto, no sé, la vaca, dice mu, ¿sí? La vaca dice mu, coma, librería, re, ¿sí? Expresiones, regulares, regulares, ok, enter, ¿sí? Entonces, ahorita, ok, listo, está empaquetado, listo, el paquete tiene un nombre, ¿sí? Como decir, mira, ok, tu regalo está empaquetado, ahora le pusimos un nombre a tu regalito, y ahora vamos a subir el regalito, git, push, origin main, en este caso, simplemente vamos a subir a donde, se llama main, es como decir, imagínate un árbol, es como decir, vamos a subir, este, todo este, este regalo, lo vamos a subir a una determinada rama, de mi árbol, ¿sí? Entonces, voy a ponerlo aquí, y se está subiendo, se subió, aquí ya no me aparece, y es lo bueno también, esto lo, lo pueden ver también, nos muestra muchas veces con esto de git, si hay cambios, si es que no se han subido, a veces nos marca aquí, alguna notificación, y aquí obviamente, no nos aparece nada todavía, pero, tenemos que actualizarlo, ¿sí? Obviamente no lo, no lo hemos actualizado, vamos a actualizarlo, y, regreso aquí, y aquí ya me aparece, entonces aquí está esta carpeta, que he subido, desde aquí, ¿sí? Utilizando Visual Studio Code, ¿sí? Voy a agrandar esto, solamente para mostrarles, y aquí podemos ver esto, programa.py, y aquí está nuestro código, ¿sí? Entonces este código, ustedes ya, ya lo tienen aquí, ¿sí? Ya lo tienen aquí, lo pueden descargar, editar, volver a subir con nuevas modificaciones, y, y todo esto es muy, muy, muy práctico, ¿sí? Bueno, aquí por ejemplo, cuando entran al repositorio, ¿sí? Existe la manera más sencilla, ¿sí? De descargar aquí, cuando le dan clic en code, pueden descargarlo, esto en un archivo zip, en un archivo comprimido, por ejemplo, zip, y si ustedes se dan cuenta aquí, ya lo abre, lo descarga, perdón, voy a extraer este archivo aquí, extraer aquí, listo, aprendiendo Python, entonces, aquí, ya está todo, ecuPython, tutorcafé1, tutorcafé2, y aquí está esto, ¿no? ¿sí? Entonces, esa es la idea, Juan Carlos, de, y a todos, de utilizar este, esta tecnología también, ¿sí? Por medio, digámoslo así, del lenguaje de programación, Git, subir toda esta información a repositorios, puede ser en GitHub, o puede ser en GitLab, ¿sí? Y, y esta sería la idea, entonces, yo, si mal no recuerdo, tenía este repositorio en privado, pero lo voy a hacer público, o, yo les voy a enviar el link, para que ustedes puedan acceder, y ustedes pueden acceder a esto, y descargarse, ¿sí? Entonces, sí, pueden, pueden hacerlo, así van a tener toda esta información, tranquilamente en la nube, ¿sí? No hay ningún problema, y, no necesitan tenerlo en su computadora, computadora, eh, y no tener el miedo, ¿no? De que, ¿qué pasa si se quema el disco duro, si pierdo toda la información? Imagínate, y en realidad eso, eso suele pasar a veces, no sé, un virus pasa algo, y, y, chao código, chao todo, y, es, duele, duele, duele eso, y, y no, no, no es nada agradable, entonces, esa es, esa es una de las ideas, ¿sí? Eh, eso chicos, no sé si, eh, esto, más o menos, tienen la idea, pudieron entender un poco, así como les digo, estas cosas también, eh, uno, eh, puede encontrarlas en internet, y miren, eh, no es, no es en sí, eh, difícil esto, ¿no? Yo les puedo mostrar simplemente en YouTube, por ejemplo, digámoslo así, no sé, curso de Git, entonces, mira, aquí es como, lo que usted quiera, curso de Git, y hay listas de reproducción, hay muchísima información, entonces, aquí hay, hay muchísimo, ¿no? Y como les digo, en sí, esto no es difícil, y esto les puede facilitar la vida, les puede ayudar muchísimo, y, eh, lo increíble de esto es, como les digo, tener la información a la mano, ¿sí? Y no me refiero en el sentido de, ah, tengo que cargar mi computadora, tengo que cargar mi, mi, mi CD, o mi USB, a todas partes, sino es como, mira, está en la nube, y, ¿sabes qué? Te puedo, no lo sé, no tengo mi computadora aquí, pero déjame, abro mi celular, y me meto a GitHub, y te muestro el código, y te lo paso. Y, en realidad, eso es lo que está sucediendo el día de ahora. Eh, hoy en día, vivimos en un mundo ya muy rápido, y, eh, las aplicaciones es algo muy, muy importante, la gran mayoría de nosotros seguramente todos, por así decirlo, utilizamos teléfonos, sí, smartphones, y, eh, las aplicaciones son, son fundamentales, nos ayudan en, en todo, en, en muchas tareas, ¿no? Entonces, imagínate, tanta información, tenerla en la nube, poder acceder a esa información por medio de un clic, y prácticamente, eh, tenerla, sí, digamos, tener la conexión a esa información por medio de un dispositivo que lo puedes guardar en tu bolsillo. Entonces, es, es muy práctico este, este tipo de, de manera de trabajar, sí, pero como les digo, eh, es simplemente para que ustedes tengan un, una visión nada más, y esta información la pueden encontrar en internet, y no, no es complicado, sí, eh, solamente hay que, hay que sentarse, hay que sentarse, hay que tratar de investigar un poquito, y, eh, intentarlo, intentarlo, al final estas cosas, mira, eh, no, no, no son complicadas, sí, mira, por ejemplo, aquí, aquí reviso, y esto es lo bueno de Visual Studio Code, no sé si se, si vieron aquí, voy a, a agrandar un poco esto, digamos, si yo le doy click aquí, en esta línea, y esto es lo que pasa en la vida real, eh, en un proyecto grande, no lo sé, están trabajando 100 personas, eh, uno puede ver, obviamente, si las personas se han descargado, y, y, y están todos conectados a, a GitHub, GitLab, eh, no lo sé, pueden ver prácticamente quién ha modificado esta línea, cuando lo han hecho, por ejemplo, aquí me dice que yo, que yo lo he hecho hace 7 minutos, mira, yo lo he hecho hace 7 minutos, y me da, eh, prácticamente la información, y toda esta información, es increíble, porque, eh, está detallada, está detallada, eh, mira, por ejemplo, el primero de noviembre del 2021, a las 8 y 20 pm, mira, y este es, este es el, el comentario, que yo le di, al subir todo este código, a esta, a esta fecha, a esta hora, ¿sí? ¿Quién editó esto? Yo, ¿hace cuántos minutos? Hace 7 minutos. Entonces, esto es, es increíble, aquí también en Visual Studio Code, ustedes pueden conectarse directamente a, a, a su repositorio preferido, no sé, digamos, GitHub, y, y, descargarse toda esa información. Entonces, esto facilita muchísimo, muchísimo el trabajo, y, como les digo, eh, es simplemente una motivación, eh, para que puedan ver esto, ¿no? Sí, es, es, como les digo, es interesante, es interesante el, el, el poder hacer cosas creativas en medio, por medio de la consola, ¿sí? En este caso, no lo sé, como esto que habíamos hecho, ¿no? Esta vaquita, que por medio de un globo, eh, nos da el mensaje, y obviamente esto tiene que estar de una manera correcta, ¿no? Eh, encerrado. Obviamente lo que está atrás de todo esto es de, es del conocimiento que tenemos y la lógica que vamos, eh, construyendo, eh, para este tipo de, para este tipo de, de programas, ¿sí? Eh, eso es, eh, lo más importante, ya la creatividad, mira, a veces no se necesita ser un, un artista, eh, en el sentido de ser un buen pintor, eh, por medio de la programación, hay muchas herramientas que nos facilitan la vida, eh, qué sé yo, como les decía, esta función lower, ¿no? Nos transforma, eh, de, de, cada carácter en minúscula, eh, hay muchas funciones, y esas funciones las, las van a ir conociendo poco a poco, Sebastián les va a explicar, el curso, como les dije, espero de corazón que estén entendiendo todo, Sebastián está, eh, explicándolo de manera muy, muy, eh, eh, entendible, y eso es el, el propósito de este curso, sí, que puedan entender, eh, esta introducción, eh, a Python, y que, eh, puedan expandirse a más, a más lenguajes de programación incluso, sí, porque a la final, miren, los temas que están aprendiendo con, con Sebastián, eh, son temas que, de la misma manera, se van a aplicar en otros lenguajes de programación, por ejemplo, si el día de mañana tú decides aprender, qué es Java, qué es C, tú, eh, vas a ver nuevamente, eh, esto de los strings, qué son los integers, qué son los tipos de, de, de datos, eh, cómo, cómo concateno, por ejemplo, dos strings en Java, ¿no? Simplemente es como aprender otro idioma, al final, eh, solamente hay que saber cómo se escribe, el concepto ya lo tienes, y es simplemente eso, traducir, nada más, y, y con el tiempo, las cosas se van sumando y sumando, y tarde menos pensado, te das cuenta que ya, eh, puedes y entiendes algunos lenguajes de programación, ¿sí? Lo importante en esto de la programación es continuar, mantenerse cada día, eh, practicando, ¿sí? como alguien me decía al principio, la práctica es el maestro, es lo más, lo más importante, entonces, eh, eso chicos, eh, no lo sé, como les digo, ¿tienen alguna pregunta? ¿Quieren compartir algo? No lo sé, pueden hacerlo, eh, activar su micrófono, no hay ningún problema, si ustedes desean encender la cámara, no hay ningún problema, cuéntenme chicos. Sí, De mi parte, David, gracias por, por esta explicación, porque nos va a servir algún, un trabajo final, dijo Sebastián, que vamos a tener los últimos deberes, que vamos a hacer en parejas, probablemente, entonces, esto nos, nos viene bien, para poder trabajar. Correcto, y justamente, mira, en este caso, eh, sería muy práctico, eh, si ustedes desean, obviamente, utilizar esto de Git, porque mira, la final, eh, solamente es un link, a tu pareja le puedes enviar este link, él se descarga el código, y trabajan cada uno desde su casa, ¿no? No hay necesidad, a veces, ni siquiera de, de encontrarse hoy en día, mira, tecnologías como Zoom, eh, videollamadas, o sea, la tecnología está muy, muy avanzada. Entonces, eh, eso chicos, miren, eh, en el, en el chat, en el chat de WhatsApp, está mi número, yo les voy a escribir en un momento, si no, no lo tienen guardado, y con todo gusto, me pueden hacer preguntas, entre semana, no hay ningún problema, cualquier cosa, que, que necesiten ayuda, alguna explicación, o algo, escríbanme con toda confianza, eh, yo voy a, a estar pendiente de todas, estas cuestiones, y Sebastián también, va, a responder a todas sus preguntas, y como les decía, es, es lo importante que aquí aprendamos todos, a la final, yo también sigo aprendiendo, sí, eh, no soy un experto en esto, hay muchas cosas que me faltan por aprender, pero, el truco de esto, el secreto de esto es, eh, mantenerse cada día tratando de hacer algo, sí, lo que Sebastián me había comentado, eh, en este replete, eh, lo que había, yo lo había visto la otra vez, eh, permítanme lo busco ahorita, es una educación, está con, a ver, no recuerdo si era en el replete, suelen hacer unas, cada año, cada cierto tiempo suelen hacer como unas, eh, unos campeonatos, déjámoslo así, de programación, donde, eh, ustedes pueden programar, por ejemplo, sus propios juegos, y, 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 y bueno, obviamente hay, hay un, hay un, un valor, ¿no? una paga, quien quede en el primer lugar, y, y, y es muy bueno, es muy bueno, si no mal recuerdo, era en el replete, eh, eh, lo que les quería mostrar, eh, bueno, lo que les quería mostrar más que todo, permítame un momento, voy a tratar de buscarlo rápidamente, era, eh, que yo había visto estos juegos, había visto estos juegos, y me parecieron muy interesantes, y, lo que me dejó sorprendido es que, el código en sí, el código en sí, estaba publicado, o sea, eh, eh, te puedes descargar el código, y obviamente, es, es un buen recurso para, para ver, cómo, cómo estas personas crearon sus programas, eh, cómo, cómo funciona el juego en general, voy a verlo aquí, creo que lo tengo por aquí, imítame un momento, mientras lo busco, obviamente, si tienen preguntas, pregúntenme con toda confianza, y, y yo le respondo, a ver, voy a buscarlo, es un poco más. oh, no, 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 Listo, bueno, encontré un archivo, se está descargando, voy a tratar de abrirlo. Entonces aquí me descargué esto, lo tenía guardado en la nube en Google Drive, voy a extraer esto, JavaScript, bueno es simplemente el nombre, entonces voy a entrar, le habían puesto este nombre al juego. Voy a extraerlo aquí. Creo que este juego está hecho con JavaScript, miren por ejemplo esto, cuando tienen instalado Visual Studio Code, cuando entran en una carpeta, incluso dándole clic dentro de la carpeta, pueden abrirlo directamente con Visual Studio Code. Y esto les jala toda esta información, aquí le ponen si confiar en estos archivos. Entonces miren, por ejemplo aquí, es a lo que me refiero, aquí tienen varios archivos de varias extensiones y lo bueno de Visual Studio Code es que les puede mostrar por medio de colores, por medio de íconos, todas estas cosas ustedes las van personalizando, les puede mostrar justamente en sí parte del proyecto, por ejemplo aquí hay un archivo de JavaScript, aquí hay algo de HTML. HTML, sí, si no me equivoco en este índex, voy a ver si lo puede ejecutar. No sé, esto es lo que me muestra. Mira, este es el juego. La verdad, bueno, no lo he jugado muy bien. Creo que tienes que darle a esta pelota o algo así. El punto es, el punto es esto. Mira, el juego está aquí y todo el código del juego lo puedes ver aquí. ¿Sí? Lo he abierto con Visual Studio Code y lo estoy ejecutando localmente en mi computadora. ¿Sí? Todo este código lo subieron a Replic y me lo descargué rápidamente. No lo sé si es que todavía siga ahí, pero me lo descargué porque quería revisar más que todo, ¿no? Bueno, se colgó un poco, perdón. Entonces, como les decía, aquí está todo el código. Voy a minimizar todo esto y aquí pueden ver, ¿no? Y eso es lo importante. O sea, al final, mira, todo esto estaba, si no me equivoco, igual subido en algún repositorio y me lo descargué. Y te digo, o sea, esto es impresionante porque a la final es tanta información. La verdad, aquí no sé cuántos archivos hay, cuántas líneas de código. Mira, date cuenta. Todo esto. Todo esto. Imagínate hacer todo esto después ya de un día. Necesitas llevar un control de versiones. Necesitas saber qué has hecho, a qué hora, quién lo ha hecho. Se necesita mucho, 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 mucho esto. O sea, ya se necesitan herramientas como, como Git, ¿sí? Para, para poder controlar todo esto. Perfecto. Entonces, sí, Mauricio, no tengo ninguna pregunta para la siguiente clase. Sí, saldrá mucho. Es perfecto. Perfecto, Mauricio, sí. Sí, chicos. O sea, como les digo, miren, si no, no, no tienen que esperar igual para la siguiente clase. Lo pueden hacer entre semanas. Si tienen alguna pregunta espontánea, háganlo. Esa es la idea, ¿no? Aprender. Y esto. Más que todo espero que, que esto les, si es información nueva para usted, para ustedes les pueda ampliar un poquito esta perspectiva de la programación y de todo lo que se puede hacer, ¿sí? Como les digo, existen muchos lenguajes de programación. Por ejemplo, entre ellos JavaScript. Aquí, como les decía, podemos ver archivos de extensión HTML y muchas cosas más. Python es un buen lenguaje de programación y obviamente se pueden crear cosas fantásticas con Python. Entonces, esa es la idea, ¿no? Aprender, aprender, entender el porqué de las cosas, el saber cómo funcionan las cosas y a la final, miren, el resto es creatividad. Digamos, alguien hizo esto en JavaScript. Es increíble. Entonces, se pueden hacer cosas muy, muy interesantes, chicos. Entonces, eso, chicos. Yo me voy a reunir con ustedes, si no me equivoco, los lunes y eso. O sea, como les digo, pueden escribirme entre semana igual. En cualquier hora no hay ningún problema. Escríbanme. Yo voy a responder a sus preguntas. Sebastián también va a estar pendiente. Y eso, chicos. Espero que, si no hay duda en esta clase, si todo está claro. O, más que todo, si pudieron, más que todo, entender ya hasta el día de hoy lo que han ido aprendiendo, ¿no? Me alegraría mucho saber eso. Lo importante es saber que están aprendiendo y eso es el propósito de este curso, ¿no? Que todos aprendan. Entonces, eso, chicos. Si no hay más preguntas, si es que todo está claro por el momento, si ustedes desean, vi que algunos chicos, no los estuve pendiente del chat, ya creo que se desconectaron. De todas maneras, si ustedes desean, podemos terminar esto. Y el día de mañana, si no me equivoco, continuarían con Sebastián. Y por mi parte, eso sería todo este día. Si no hay más preguntas, si ustedes desean, podemos terminar con esta reunión de Zoom. Cuénteme, chicos. ¿Tienen preguntas o terminamos esta clase? Yo creo, tal vez, David, que por hoy terminamos aquí. La siguiente clase, como ya vamos a entrar a la parte de funciones y todo, ya los capítulos 11 y 12, ahí vamos a tener más preguntas al respecto ya. Correcto. Súper, Mauricio, bueno. Bueno, en este caso, Smith, Juan Carlos, gracias por estar aquí, a los otros chicos también. Quienes no estuvieron aquí, pueden ver este video. Espero que les haya ayudado también esto a entender y me escriben cualquier cosa, ¿sí? Sí, tríbanme, pregúntenme y con todo gusto podré responderles. Que tengan un buen día ahí en Ecuador. Buenas noches desde acá y el día de mañana continúan aprendiendo cosas más interesantes con Sebastián, ¿sí? Entonces, muchas gracias por estar aquí. Espero que se hayan divertido, que la hayan pasado muy bien y mis mejores deseos para ustedes, ¿sí? Muchos éxitos, que sigan aprendiendo mucho y obviamente que este conocimiento que están adquiriéndolo lo puedan compartir con sus amigos, con personas que también están iniciando en esto, ¿sí? Entonces, chicos, muchas gracias. Que tengan un buen día. Voy a terminar esto, ¿sí? Cuídense mucho. Hasta la próxima. Listo, Mauricio, cuídate. Adiós. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao, Juan Carlos. Cuídate. Chao, Juan Carlos.